Brindamos por nosotros y porque seamos felices siempre. ¡Porque Tito pinche hoy ya de una vez! ¡Que pinche ya! Todos estamos contigo, ¿eh? Cariño, qué guapa estás, hija. Hoy no brillan las estrellas porque han visto tu carita y tienen solo de ellas. ¡Ole! ¡Qué cosa más bonita le dice! ¡Que no veas! La tiene estudiada. ¡No veas, eh! El niño, de tanto que sabe, no crecemos. Ha estado toda la noche y todas las copas piropeándome, vendiéndome la moto. Y es que eso a mí no me va. Prefiero que me lo digas a solas y, de verdad, que no que me lo digas delante del mundo para quedar bien. Ese vestido me encanta, pero más me encantaría en el suelo de mi habitación. ¡Uy, uy! Ya estoy cayendo ya. ¡Ay, que me encanta! Es que es buenísimo, ¿eh? ¡Está que se sale, Cris! Yo le veo a Tito una persona encantadora, majísimo, simpático, cariñoso. Está pasándolo mal, pero también le veo como con ganas ya de decir, mira, maja, o lo haces o tiro la toalla. ¡Ahí, ahí, ahí! Me gusta, ahí, ahí, ahí. Sabrina, yo creo que esta noche... Yo creo que sí, ¿verdad? Me gusta, me encanta. Escúchame, este hombre es calité, ¿eh? Es calité suprema. ¿Pero por qué todo el mundo habla también de él? Claro, pero escúchame... ¿Me lo vendéis tanto que no me lo creéis? ¡Analízalo! Sí, analízalo. ¿Y qué? ¿Me vas a decir a mí que no es un pitbull? Anda, que no. Yo le digo que es un yorsai. ¡Ah! ¿Que es un yorsai? A mi lado, sí. ¡Ah! A tu lado, dices. Porque todavía no me ha dejado... Es que se cree mucho, ¿sabes? No, no, no. Él no se cree nada. Él es humilde. Lo que pasa es que él intenta... ¿Cuándo me he querido llevar? A mi me la verdad. Intenta que tú conectes. Tú tienes que conectar. Te tienes que dejar llevar. Estaba todo el rato ahí vendiéndome a Tito como un diamante. Se me hace pesado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cuesta aquí? Un poco de... Estábamos conversando del momento. Mira, ah. Puedes, chala, tú eres... Claro, vente aquí. Si tú eres un muero, ¿no? Me está vendiendo a Tito. Yo soy buen comercial, ¿eh?